Isidro, por favor, te recomiendo una revisión para que veas una potencial falta en el inicio de la PP. Cuando llegues al monitor vas a ver el punto de impacto y vas a ver el golpeo. Amonestación a Carlos, ¿vale? Ponme el momento. Lo estoy viendo, Pablo. Vale. Veo como con la puntera le pegan el tobillo, ¿vale? ¿Tienes otra cámara? ¡Gol, no, no, no! ¿Tienes otra cámara? Aquí. Si quieres lo que te podemos dar ahora es que sea la misma PP en la acción en la que veas como la PP acaba en gol. Vale, dame la lámplia, dame la lámplia que quiero verla jugada, eso es. Y quiero ver cómo acaba. ¿Sigue? Y efectivamente la nueva PP, la nueva con falta y anulamos el gol. Ok, recibido. Que es falta favorable al Sevilla y por lo tanto anula. ¡Gol. 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 Aquí. Gracias.